Si tienes el disco duro lleno como yo y no tienes espacio y ya no sabes que más borrar hay un truco para borrar todo el contenido basura que almacena nuestro ordenador. Eso se hace pulsando las teclas de windows y R a la vez y nos tiene que salir esta ventanita aquí. Escribimos lo que está puesto %temp% y le damos a aceptar y nos va a abrir la carpeta temp que es todos los archivos basura que almacena nuestro ordenador que no usamos para nada. Para eliminar eso pulsamos control más e y nos selecciona todo y ahora lo único que tenemos que hacer es eliminar pero primero vamos a ver 4.3 gigas disponibles de 232 a ver cuánto me soluciona y para eliminar le vamos a suprimir porque aquí nos va a decir ¿está seguro de que sea mover estos? ¿está seguro de que sea mover 4000 elementos a la papelera? Pues sí porque no los necesito. Le damos y aquí está reciclando todo esto que no necesito a ver cuánto tarda y listo ya me ha borrado todo menos vamos a ver el resultado y como veis aquí 14 con 2 gigas disponibles de 232 así que me ha liberado bastante espacio muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima adiós